TIGREVICIÓN Un tigre que obviamente iba a homenajear allí en su estadio a los héroes de Malvinas Con Diego Martínez realizando un gran trabajo, ahí está Somoza Y un tigre que alcanza estudiantes y aboca en la cima Pero tiene mejor diferencia de gol el matador de victoria Con lo cual en la estadística es el líder de la zona B Que tiene tres equipos con la misma cantidad de puntos X Fernández, mirá como traba X Fernández Que la está rompiendo el tigre El tigre que está a préstamo de Boca Más ha sabido fichar muy bien el tigre, ha sabido reforzarse bien Priotti con el cambio de frente Prieto, X Fernández Prieto, llega por el fondo Priotti Pero quedaba con la pelota Gaspar Servio Igualmente había que ver, o habría que ver Que el varón salió en su totalidad, no en el centro Eso parecía Aquí en esta imagen, ¿no? Pero bueno Sí, da la sensación Igualmente controlaba Sergio la pelota Nos vamos a ir al segundo tiempo Zavala El cambio para Blondel Blondel que levanta la cabeza Tira el centro Manin que no puede Y aparece, sí El brazo extendido de Baez Penal, seguro penal Clara la imagen de Baez Que ni siquiera protesta Ahí está, sí Clarísimo el penal Por parte del defensor central de la visita Ahí va Pablo Manin Que apunta, dispara y convierte El primero del partido Cuarto grito en el torneo local Para el atacante de 31 años De gran performance En el ascenso de Tigre El grito de gol De la gente allí en Victoria Y el doble cambio Afuera Manin y Castro A la cancha Retegui Y Armoa Que aquí va a participar del ataque Por derecha Libre de marca Tira el centro Retegui Palo El palo le negaba el gol A Mateo Que se agarraba la cabeza No lo podía creer Porque había sido muy bueno el movimiento Mirá Le marca el pase Anticipa Le da de primera de sobrepique Pero Apareció el poste Para negarle el gol Igualmente Tigre va a llegar al segundo Con esta contra Retegui Menosi Buen dominio del 10 Apertura Para Blondel De primera para Armoa Armoa para Blondel Y Blondel Que define de esta manera Gol a on Gol on de Tigre Tremenda jugada Tercer tanto para el lateral En el torneo Le había marcado ya Platense Y a Godoy Cruz Y Tigre que de esta manera Recibía la lluvia de aplausos Por parte de su gente Que está disfrutando De este equipo De este gran certamen De buenos resultados Gran trabajo de Martínez Aquí en el matador Obando Gana por la izquierda Obando Menosi Obando El centro del zurdo Retegui Bien por Servio La victoria que finalmente Fue de Tigre Que se sube a la cima De esta zona Y vamos justamente a repasar Las posiciones Las principales posiciones De la zona B Con Tigre Estudiantes Y Boca Con 15 puntos Tigre con mejor diferencia De gol Aldo Siby En el cuarto Probar con 13 Con 12 Está Colón Con 11 Huracán La mejor información De Tigre En la web La tenés solo En Tigre Edición Edición Digital La web Del matador Audios Videos Fotos Y toda la info Que buscas www.tigrevision.com.ar Esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión